Buena gente estamos en líspera de navidad, recién acabamos de hacer las compras, a nosotros nos tocó hacer la parte de bebidas, así que miren lo que conseguimos. Así que vamos a pasar navidad con Cristian y Lucrecia, ellos nos habían invitado para que pasemos con ellos, así que bueno esa es la compra que hicimos nosotros y ahora nos vamos a un lugar que ayer conocimos a un señor que se llama Daniel, él es mecánico seguidor del canal y es ofrecido a revisarnos el tren delantero de la gorda, nos lo regala, dijo es un obsequio mío, así que bueno ahora estamos yendo para allá que nos acaba de mandar un mensaje que vayamos ahora, así que ahora lo van a ver gente. Bueno estamos acá con Daniel, ayer nos conoció y se ofreció a revisar la gorda del tren delantero, acá estamos revisándola. ¿Cómo viene hasta ahora? Bueno aparentemente está todo, no hay nada raro, nada roto, los rulemanes están bien ¿no? Adelante bien. Adelante. También lo único que con esta rueda, el lado derecho delantera, tiene un problema que tiene un poquito de juego en la rótula, hay que cambiarla. El otro lado está bien, así que, y en la dirección, en la caja de dirección, tiene que, está trabajando un poquito seca, hace un poquito de ruido, pero si cosas mayores no se encuentra. Bueno gente acabamos de ir al mecánico, nos revisó el tren delantero a ver si no teníamos nada o para ver a bien qué es lo que teníamos, por suerte no hay nada grave, nos sacó muchas dudas respecto a los ruidos raros que escuchábamos, bueno hay que hacer un par de cositas que no es gran cosa, pero bueno hay que hacerlas. Pensamos, creíamos que iba a ser peor, pero bueno, la verdad que agradecemos mucho a Dani, a Daniel, así que gente, si andan por despeñadero, vengan al taller de Dani, él lo conoce un poco como chorrito, chorrito de aceite, él me dijo que le dicen así, chorrito, así que lo pueden venir a ver, este es muy buen mecánico, sabe un montón y cualquier duda que tengan pueden venir a él y él le ve, mira, él revisa el auto y ve lo que tiene. Bueno gente, acá aprovechamos, después de ir a llevar a cambio a revisar el tren delantero, vinimos de vuelta al balneario, al balneario municipal donde estábamos quedando los dos. Bueno, esta vez nos quedamos con los chicos, con Cristian y Lucrecia a pasar acá un almuerzo, Cristian se está mandando terrible, terrible asado. ¿Y cómo va esta víspera navideña? Ahí Cristian ahora viene, y bueno, yo estoy, ¿cómo que se llama?, haciendo el relevo, el relevo, espero que no se caiga. No creo. Ahí va, ahí va queriendo, eh. Hoy vamos a comer chorrito, esto es cerdo, vaca, y esto también creo que es vaca. ¿Tapa de asado, o no? Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Y el platillo principal. Igual tenemos el río acá cerquita para refrescarlo. Sí. Bueno, nos quedamos solitos, vamos a pasar a navidad solitos. Primera navidad solo. Primera navidad solo. Ya nos dimos un chapuzón en el río, los cuatro nos dimos un chapuzón. ¿No Drago? Sí. Bueno, y ahora, hace arranca nuestro festejo de navidad. Hace arrancá. Y así arrancamos gente, improvisamos una lucecita. Este, con un frasco, la linterna y el frasco con agua. Vamos a ver qué tal alumbra. Y bueno, acá estamos, tratamos de prender el fuego. ¿Por qué se estaría complicando el fuego? Sí, problema de... del cartón. O sea, el cartón húmedo. Y los materiales no son lo adecuado para prender el fuego. Mentiroso. No, pero capaz el viento del río. No, es que tendría que prender con el viento. Pero bueno, vamos a darle paciencia, vamos a darle su tiempo. La capeta se escucha de fondo, la gorda. ¿Por qué está prendida la gorda? Para cargar los celos. Muy bien, porque tenemos el conversor. En este momento, como no tenemos una batería auxiliar, tenemos el conversor con la batería de la camioneta, de motor. Entonces, cada vez que está en marcha, lo prendemos y cargamos los celulares para que carguen rápido. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no? Se acaba toda la batería. Si no, si. Si no, Maru va a tener que empujar a la camioneta. Uf, se apagó. ¿Lo lograste? Sí, prendió. Prendió solo. ¿Se puede ver que hay ahí debajo? Sí. Un pavo. Gigante. Un pollo re gigante. Un pollo para cinco personas. Pero somos dos. No, en realidad somos cuatro. Sí, pero ellos no van a comer. No te olvides. Van a comer un poco, por mucho no, porque si no después... Sí, es verdad. Pero podemos guardarlo para mañana también. Sí, cocido, sí. ¿No? Bueno. Ahora sí, a comer. ¡Bravo! ¡Bravo, soy yo! ¡Feliz Navidad, gente! ¿Con qué vamos a brindar? Esta vez brindamos con Fernet. No vamos a brindar con Cidra. ¡Mira, nada, fin de Cidra! No, solo con Fernet. ¡Feliz Navidad, gente! ¡Por más viajes! ¡Por más Navidad de Cidra! ¿Me amó esto lo más yo primero? Dale, sí. Disculpen que tenemos la única luz que tenemos ahí. ¡Salud! No tenemos otra luz. ¿Usted ahora, tome? Salud, gente. ¡Feliz Navidad! Primero en Navidad, solitos en viaje. Porque todas las Navidades estuvimos acompañados. Sí. Sí, sí, sí. Ahí están los gordos. ¿Se ve ahí? ¿Se ve algo? Ahí está Rocky. Los cuatro nomás. Los cuatro solitos. Bueno, gente, gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, mañana sigue la celebración porque creo que van a venir Lucrecia y Cristian, ¿no? Sí. Así que bueno, gente, gracias por estar y por seguirnos y por acompañarnos. Por el momento, nos vamos. Bueno, gente, pasamos, estamos en la casa de vuelta de Cristian y de Lucrecia. El 25 pasé que estuvimos con ellos también. Y hoy 26, domingo 26, estamos también acá con los chicos. Ya directamente nos quedamos acá la noche y bueno. Y bueno, hoy, hoy anoche vamos a organizar, vamos a ir al balneario y van a probar mis pizzas caseras. Bueno, gente, ahora nos vamos con Cristian y Lucrecia, nos vamos al río a disfrutar un poco del agua porque nos aguanta el calor que hace. Está haciendo 34 grados y está terrible. Yo estoy acá dentro de la camia y ya se sienta el calor. Así que bueno, gente, vamos para el río. Ay, gente, son las 6 de la tarde, Sergio. Son 6 y media y ya hace 34 grados y la sensación térmica es de ¿cuánto? 39. 39. Sí, o sea, que son las 6 de la tarde y sigue haciendo este calor. Imagínense el calor que hizo a las 3, 4. Yo no doy más. Igual me dormí. La casa de los chicos refresquita. Con ventilador se puede pasar el día. Sí, la verdad que sí. Y ahora, ¿dónde nos estamos yendo? Nos estamos yendo al balneario y vamos a refrescarnos al río. Esperemos que haya un espacio que no haya tanta gente. Porque hoy domingo dicen los chicos que el calor que hace hoy se suele llenar de gente. Viene mucha gente de Córdoba. Porque la gente de Córdoba, el lugar más cercano de agua para pasar el día y para pasar este calor es acá, Despeñadero. Así que bueno, a ver, los chicos nos están llevando por otro camino alternativo, por otra entrada, que es probable que ahí no haya tanta gente. Y el problema en realidad no es la gente. El problema es que los perros se alteran mucho cuando hay muchas personas. Suele pasar que ponen la música muy alta. Y es como que no ponen todo la misma canción. O sea, es una competencia a ver quién tiene música más alta y nos hace doler un poco la cabeza. Sí. Este es el camino alternativo. A ver qué nos dicen los chicos. Bueno, este es todo derecho, ¿no? Vale. Nos vemos. Dicen que bueno, ahí hay que seguir todo derecho. Este es el camino alternativo. ¿Y por qué vamos por este y no por el principal? Bueno, porque el principal suele llenarse de gente porque ahí tenemos asadores, tenemos mesas, sillas. No, pero el camino, digo, ¿por qué no entramos por ahí? Ah, porque están cobrando, suelen cobrar. Ah, qué rata. Y claro, este otro camino alternativo solamente lo conoce la gente que es de acá. Entonces acá por eso no lo cobran. No, pero aparte es re injusto que nosotros paguemos porque no usamos las mesas, no usamos nada. Así que es como que vamos a tirarnos un rato al río. Sí, sí, la verdad que sí, es injusto. Oye, está picoso. Miren, miren, miren. 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 qué opinas mucha gente muchísima mucha gente todos nos están mirando perdón si los estoy grabando entiendan que aspiramos a compartir esto en nuestro canal aquí es el único río que está acá cerca todo acabas de disfrutar el río, de refrescarse un poco a pasar el calor al final nos quedamos y compartimos una cena con nuestros nuevos amigos cortesía de la mano de Sergio nos acabamos de levantar, buen día gente ahora voy a preparar yo el desayuno nosotros solemos no desayunar siempre las mismas cosas a veces yo desayuno acá un café con leche y maru mate y después si yo después en café con leche me prendo con los mate con amaros vamos a mostrar nuestro patio el día de hoy por ahí anda Rocky seguimos en el balneario de despeñadero hoy me toca hacer desayuno voy a desarmar la cama listo para la cama de esa hermana ahora sí a preparar el desayuno Listo, el agua a calentarse Y a esperar que Este para preparar el mate Me parece que voy a tomar mate nomás Bueno gente, acá estamos pasando Año nuevo Y ya estamos cenando Maru, Cristian Cristian, se ve medio oscurito ahí Me voy a dar vuelta a la cámara Y bueno, ahí estamos cenando Pollo, sándwiches de migas Y recién trajimos el pionono Que preparé yo Queremos contar que Sergio lo mezquinó Hasta el último momento el pionono Sí, ya estábamos todos llenos Y se acordó que tenía el pionono Bueno, me lo llevo entonces No, saque la mano Y Rocky está esperando de la mesa dulce me parece Y Drago, bueno, Drago las dos Dulce y salada No da más Drago Bueno gente, ya viene como pasamos año nuevo Y acá seguimos en despeñadero Bueno, ya que estamos acá en despeñadero En la casa de Cristian y Grecia Que nos vieron acá Están en este espacio Para poder trabajar Vamos a aprovechar y sacar los repuestos de la camioneta Pero eso lo vas a ver más adelante Ahora te vamos a contar Y a mostrar lo del próximo video Bueno, como podrán ver Cada viaje es un mundo Cada viaje pasan cosas diferentes Y en nuestro viaje particularmente Tenemos ahora una seguidilla de problemas mecánicos Nosotros solventamos el viaje Con vendiendo sus artesanías Pero bueno, a veces se complica Porque tenemos que vender toda la mesa Para poder comprar repuestos O arreglar la camioneta Y es que tenemos que arrancar de nuevo Con la artesanía Para poder cargar combustible y seguir En este caso nos surgió una oportunidad De trabajar en un lugar Por dos semanas Para poder reparar la camioneta Y poder tener algo de dinero extra Y seguir tranquilo el viaje Bueno, en el próximo video Te vamos a mostrar Cómo nuestro viaje cambió A hacer un viaje libre A cumplir un horario rutinario Nuevamente Pero bueno Nosotros lo hacemos todo divertido Y bueno, esperemos que lo disfruten Como lo disfrutamos nosotros Cómo nuestro viaje露